Mira David, te faltó la sección 4 de El Gusanito. Ok, te voy a leer las instrucciones. Dice, colorea el gusanito según la secuencia de colores. ¿Qué color es con el que empieza el gusanito? Verde. Luego? Rojo. ¿Y luego? Amarillo. ¿Me ayudas a pintar en la secuencia, en la misma secuencia? Por favor, para tu mis. Sí. Un poco más. Ajá, ok. Sin pasarte a la otra, David. Ya. Ok. Verde. Sí, muy bien. ¿Me estás haciendo bien? Aquí te estoy grabando tu video para mandárselo a la mis. Bonito, ¿eh, David? Te está viendo tu mis. ¿Vamos? Sí, 3, 2, 3, 4, 5, 6. No, nosrillados. No, no. No, no, no. No, no. No, no. 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 Bien hecho David, muy bonito pintado. Gracias.